Hola, yo soy Lixín y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre hojas y flores que los hamsters no pueden comer. Antes de hablar sobre qué hojas y flores los hamsters no pueden comer, quiero invitarte a que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más y eso es gracias a cada uno de ustedes que le ha dado a ese botón. Entonces vamos a hablar sobre qué hojas y flores los hamsters no pueden comer. Si tenemos un hamster en casa y creemos que este puede comer de todo, esto no es así. Los hamsters no pueden comer de todo, existen ciertos frutos, frutas, semillas, hojas, flores, plantas que los hamsters no pueden comer y que son tóxicos para ellos. También debemos de saber que existen ciertos alimentos que para nosotros no son tóxicos pero que para nuestros hamsters sí lo son o para cualquier animal de compañía que tengamos en casa. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución en no caer en el error de darle algún alimento que creemos que para ellos también es apto. Y lo mejor siempre es investigar antes de darle algún alimento al hamster si es apto o no. También saber qué es lo que sí puede comer. Entonces te voy a dejar por acá un video sobre qué es lo que no podemos darle al hamster, toda la comida dañina para nuestros hamsters. Siempre debemos de actuar con precaución, como ya lo he dicho, cuando de alimentar un hamster se trata. No debemos de darle la pruebita, la pizquita, un pedacito, porque no sabemos si en realidad este pedacito de comida que nosotros estemos ingiriendo en ese momento le vaya a hacer daño a nuestro hamster. Entonces lo mejor siempre es evitar esto para no caer en ese error y que al rato nuestro hamster esté intoxicado o le haya hecho mucho daño. Recuerda que si le damos algunos alimentos al hamster que son tóxicos para el hamster, le va a causar una alteración en su sistema digestivo y por ende va a afectar su salud. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi hamster esté bien alimentado y cómo puedo evitar esos alimentos tóxicos? Bueno, lo recomendable, como ya lo he dicho, es siempre investigar antes de darle cualquier alimento al hamster. En cuanto a alimentación o juguetes o ruedas de ejercicio, sustrato, jaulas, todo esto, siempre hay que investigar antes de proporcionarle algo al hamster. Ahora, evita darle a tu hamster cualquier tipo de hoja, planta o flor. Recuerda que pueden ser tóxicas y la mayoría lo son, así que evita darle cualquier tipo de plantas al hamster. Ahora, la siguiente lista de flores y plantas que voy a decir son tóxicas para el hamster, así que por ningún motivo le des a tu hamster estas plantas, porque son venenosas para nuestros hamsters o para nuestros animales que tengamos en casa. Amarilis, iris, magnolia, tejo, saúco blanco, cítricos, ni los frutos ni las hojas, debemos de darle al hamster cuando de cítricos se trata. Enredaderas, belladornas, castaño de indias, romero, laurel, orégano, veleño, musgo, vedaleras, helechos, poncianas, hojas de tomate, verónica, perene, cicuta, pasto o césped, mala hierba, plantas de interior, jacintos, azaleas, narcisos, campanilla, siempre verde, adelfa, bombillas, mayor, ranúnculos, clematide, cactus, hiedra, tulipanes, muérdago, lirios, amapolas, peonias, hortensias, robles, entre otras plantas más que pueden afectar la salud de tu hamster y lo pueden intoxicar. Así que bueno, vamos a dejar este video por aquí, espero que este video te haya gustado y servido mucho, si fue así por favor regálame un me gusta para saber de que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. De nueva cuenta, suscríbete en el botón rojo si aún no lo haces, así que sin más que decir de este lado también te dejo el botón para que te suscribas y de este lado te dejo dos videos que puedes continuar viendo. Así que sin más, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao!